¡Que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Te va a caer bien ese tipo! ¡Te va a caer! ¡Dios mío! 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 ¡La gente! ¡La gente! ¡Dios mío! ¿No salimos del conde? ¡Exacto, güey! ¿Sí? ¡No puedo! ¡No, ahorita no estoy haciendo su puta! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! No mames, no mames Tania, wey, no mames Tania, ay maestro, Dios mío, no mames, no, ah, no mames Tania, Dios mío, no mames, no mames, no mames, no mames Tania, ay maestro, Dios mío, no mames, This is a bad idea to be on this boat. A ver, no hay luz aquí en Cuernavaca, muy cabrón, la carretera se cuartió, se cayó un puente muy peligroso, se sintió horrible ahorita que venía manejando. Miren cómo quedó, se acaba de caer el puente hace unos minutos, por poco y me toca.